El Departamento de Prevención de la Policía entregó los materiales promocionales al equipo de instructores que están trabajando en 12 centros educativos de Usulután, con el programa GREY que apoya a la Embajada de los Estados Unidos. Pues ahorita se les está entregando los materiales promocionales del curso GREY, con ello pues estos miembros de la institución son los que se reparten en 12 centros educativos y está atendiendo a igual número de aulas, un promedio de mil estudiantes, entonces ahorita ya terminó la primera fase, ya el primer semestre ya terminó, entonces por eso a ellos se les entrega estos materiales, porque son los que a todo el que se gradúan se les va a entregar su reconocimiento como forma de motivarlos. Con estas herramientas se facilita el trabajo dinámico que desarrollan los agentes instructores, quienes reconocen que al inicio no es nada fácil involucrar a los adolescentes. Este tipo de promocionales nos ayuda para entregárselos a los jóvenes, para que ellos vayan sabiendo de que es muy importante de que tomen buenas decisiones y no se incorporen a las pandillas, que de eso se trata el programa. ¿Cuál es la aceptación del programa por parte de los jóvenes? La mayoría de jóvenes están aceptando el programa. Siempre hay uno o dos o tres jóvenes que quizás al principio se resisten a este tipo de programas, pero a medida que va pasando el tiempo lo van retomando de buena manera. El programa REI, como se conoce este proyecto de prevención, se está ejecutando desde el año pasado y según la policía se han obtenido buenos resultados. Realmente se ha priorizado y los centros educativos son aquellos que tienen más vulnerabilidad, ya sea por la ubicación, por el tipo de estudiante, también por los problemas que ocurren a diario ahí. A partir de ahí se ha hecho una priorización y ellos son los que se encargan de llevar a cabo el programa en cada uno de los centros escolares. Enfrentan muchas dificultades, pero igual las van superando poco a poco. ¿En cuántas ocasiones se ha llevado a cabo este programa? El año pasado se comenzó. Este año es el primer semestre que se va a ir cerrando y ya se va a comenzar también con el segundo semestre. ¿Van a ser otros centros educativos o los mismos? No, se van a seguir con los mismos porque el programa tiene mucha demanda. Los directores solicitan que se les incorpore al programa porque ven que la conducta del estudiante cambia en beneficio de la institución. Todas las escuelas beneficiadas con el programa son del municipio de Usulután y se han priorizado aquellas que están ubicadas en zonas con mayor presencia de pandillas. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.